¡Muy bien! Vamos a dar comienzo a este segundo diálogo. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por vuestra asistencia. Bien, tras el rico debate, tras el rico diálogo que hemos tenido sobre lo que cabe entender por una vida buena, desde una aproximación, como hemos visto, más bien enfocada desde la filosofía y la sociología, ahora vamos a tratar de aterrizar este debate sobre, como reza el título de esta primera jornada, sobre el entramado de la naturaleza. Y entonces cabe preguntarse una pregunta que es probablemente esencial. ¿Podemos hablar hoy en día de vida buena sin unos ecosistemas sanos? Bien, al calor de esta pregunta, durante los próximos minutos les vamos a proponer un debate amable y sosegado en torno a la importancia que tiene la biodiversidad y los ecosistemas para nutrir esa vida buena, esa calidad de vida. La relevancia capital que tiene la naturaleza, como vamos a ver, como vamos a profundizar, cuando está sana, obviamente, y cuando está bien conservada, para sostener la vida humana y nutrir y enriquecer, al fin y al cabo, nuestro bienestar. El propósito último, entonces, de este diálogo, que vamos a comenzar ahora, es ahondar en los vínculos naturaleza-bienestar desde una doble perspectiva, ¿no? Muy correlacionada, por un lado, atendiendo a las múltiples contribuciones que la naturaleza y la biodiversidad proporcionan a los seres humanos cuando está sana, bien conservada, es funcional, es resiliente, y también, por otro lado, atendiendo a los efectos negativos que la actual crisis antropogénica de biodiversidad está teniendo y, sobre todo, tendrá en la integridad de los ecosistemas y, en consecuencia, más tarde, más temprano, sobre la prosperidad social. Para sumergirnos y profundizar en todas estas aristas, que tiene un debate tan apasionante y tan interesante como este, tenemos el placer de contar hoy con dos personas fantásticas que llevan muchos años reflexionando, escribiendo y comunicando sobre todas estas temáticas, desde, digamos, aproximaciones y atalayas diferentes, pero muy complementarias, vamos a ver, ellos son Yayo Herrero y Fernando Valladares. Bueno, les presento muy brevemente. Yayo Herrero es consultora, investigadora y profesora en los ámbitos de la ecología política, los ecofeminismos y la educación para la sostenibilidad, es licenciada en Antropología Social y Cultural, diplomada en Educación Social e Ingeniería Técnico-Agrícola y cuenta, por poco tiempo ya, porque en breves días va a cambiar, pero con un diplomado en Estudios Avanzados en Teoría de la Educación y la Pedagogía Social. Es autora y coautora, además de una treintena de libros, docente también en varias universidades españolas y colaboradora habitual en varios medios de comunicación. Por su parte, Fernando Valladares es doctor en Biología, investigador del CSIC y profesor asociado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es un científico altamente citado, tiene numerosas investigaciones sobre el papel de la biodiversidad y los impactos del cambio global en los ecosistemas y, bueno, más recientemente ha dado un paso al frente, podríamos decir, con una notable preocupación por la crisis ambiental y cómo divulgarla y cómo comunicarla. Y, bueno, ahí tiene participación en redes sociales y su canal La Salud de la Humanidad. Bueno, en nombre de todo el equipo de FUE, MECO Social y de La Casa Encendida, muchas gracias, bienvenidos y, bueno, es un placer contar con vosotros. Para comenzar este diálogo y ya cederles completamente el protagonismo, yo creo que la primera pregunta es obligada, ¿no? Para romper el hielo, para abrir boca. Ahora, ¿por qué diríais que son importantes los ecosistemas y la biodiversidad para nuestro bienestar? Y, bueno, y si queréis adicionalmente contarnos algún ejemplo desde vuestra experiencia o campos de investigación, etcétera, pues adelante. ¿Quién quiere primero? Vale. Bueno, yo diría que, bueno, en primer lugar, muy buenas tardes y muchísimas gracias. O sea, siempre es un gustito estar cerca de FUE y de La Casa Encendida también. Así que muchas gracias por la invitación. A ver, yo diría que la importancia de los ecosistemas y de la biodiversidad para la salud y el bienestar la podemos intuir perfectamente si nos preguntamos qué es lo que somos, ¿no? Somos un animal, un animal especial, inserto en una trama de la vida. Y, por tanto, la inserción en esa trama de la vida nos hace, antes se comentó en la conversación anterior, profundamente ecodependientes, ¿no? La Organización Mundial de la Salud define salud como un estado, el estado completo de bienestar físico, mental y social. Volvemos de nuevo a lo biopsicosocial que se mencionaba en la sesión anterior, ¿no? Y solemos decir desde las miradas ecofeministas que somos seres tremendamente vulnerables. El hecho de ser vulnerables tiene que ver con nuestra condición de seres necesitados. Seres necesitados de cosas, de necesidades, valga la redundancia, que de no ser cubiertas, nuestras vidas o sucumben, o no son posibles, o son vidas precarias, ¿no? Bueno, resulta que cuando estudiamos esa trama de la vida de la que formamos parte, comprobamos que son los propios seres vivos interrelacionados entre sí y también con el medio inerte los que crean las propias condiciones de existencia, ¿no? Lynn Margulis nos contaba cómo la propia atmósfera es respirable, tal cual la conocemos, a partir de la interacción de muchísimos seres vivos, ¿no? Aire, alimentos, agua, son bienes, lo voy a decir de una forma un poco simple, que produce la naturaleza. Es decir, no los produce ninguna tecnología inicialmente o ninguna industria. Por supuesto que los alimentos se producen a partir de la agricultura, pero hace falta fotosíntesis, hacen falta minerales, hace falta luz del sol. Lo que quiero decir es que no hay vida posible sin naturaleza, no hay tecnología posible sin naturaleza, no hay economía posible sin naturaleza, y eso implica que no hay ni salud, ni bienestar, ni nada de nada posible sin esa trama de la vida, ¿no? Dice Bruno Latour, a mí me parece pensador tremendamente sugerente, cuenta que los seres humanos, como los otros seres vivos, dice él, dice, vivimos en una zona crítica, que es una franja de unos poquitos kilómetros de expresor que rodea la corteza de la tierra y que es el lugar en donde la vida es posible, donde la vida se puede transformar en algo cierto, ¿no? Y a fin de cuentas lo que llamamos trabajo o economía no dejan de ser más que mediaciones que establecen los humanos con toda esa franja viva, con toda esa zona crítica de la que dependemos, ¿no? Si, digamos, defendiendo que es imposible ser seres sanos, podríamos hablar también de los propios ecosistemas humanos de los que también dependemos, como cuando hablamos de cuidados o hablamos de relaciones y afectos, ¿no? Claro, la pregunta de si se puede estar sano en un mundo enfermo, yo creo que se puede contestar con sencillez, ¿no? Es difícil estar sano si respiramos mierda, es difícil estar sano si comemos alimentos llenos de pesticida, como es difícil estar sano si miramos al futuro con miedo o estamos solas y nos sentimos desamparadas, es difícil estar sano, ya sea esa salud física o esa salud mental, ¿no? Esta pregunta que nos formulas, Mateo, es una pregunta que tiene sentido en una sociedad como la nuestra, una sociedad occidental, porque si atendiéramos a las definiciones de salud, por ejemplo, que tienen muchos pueblos indígenas, en una convención sobre salud de pueblos originarios se decía, la salud es la capacidad de convivencia armónica de todos los elementos que constituyen los equilibrios de la trama de la vida, territorio, derechos colectivos, la paz interior de las personas entre ellos y con los demás seres vivientes que le rodean, ¿no? Quiero decir, esa otra definición de salud ya lleva implícito el hecho de que esta salud integral no se puede dar al margen de la trama de la vida en la que la vida transcurre, ¿no? Por último, para terminar, planteabas un poco algún ejemplo, ¿no? A mí hubo un par de cosas que se me… dos cosas como que me venían a la cabeza cuando nos formulabas la pregunta, ¿no? La primera, no sé si recordáis, al principio de la pandemia, en 2020, durante el mes de abril y mayo, ya empezaron a salir los primeros, algunos primeros estudios que relacionaban la mayor morbi-mortalidad con el hecho de haber vivido en territorios en los que durante los 15 años anteriores se había respirado aire sucio. Es decir, la propia respiración de una atmósfera sucia nos convertía directamente en población de riesgo ante una enfermedad. Este fue una cosa que se me quedó grabada porque fue un estudio que se produjo en el norte de Italia, que también se centró bastante en la ciudad de Madrid, que fue una ciudad en la que, sobre todo, al inicio de la pandemia, murieron muchísimas personas y, sobre todo, mucha gente mayor, ¿no? Y el otro tiene que ver más con una experiencia que tuve en Chile. Visité una zona que es la zona de Quintero, Puchuncabí. Allí hay colectivos de mayoritariamente mujeres organizadas. Se denominan mujeres en lucha en la zona de sacrificio de Quintero, Puchuncabí. Es una zona esta en la que hay varias refinerías, hay varias fundiciones de cobre, hay zonas de monocultivo con un uso de pesticidas enormes, hay un extractivismo de agua y de otros bienes de la tierra absolutamente brutal y, a la vez que se produce todo esto, lo que sucede es que los niveles de enfermedad son tremendos, ¿no? De enfermedad y de empobrecimiento. Son zonas, estas zonas de sacrificio, en las que la zona crítica en la que se desarrolla la vida, esa zona crítica es directamente degradada y, como no puede ser de otra manera, es degradada también la vida de los seres vivos y también los humanos como seres vivos que somos que viven en ella, ¿no? Muy bien, bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por haber encontrado un rato esta tarde para hablar de estas cosas y muchas gracias por invitarme a aprender, enseñar, ilustrar, discutir a la Casa Encendida, que es un placer. Estaba pensando en la triple casa, me siento triplemente en casa por la Casa Encendida, por la Fundación Hogar del Empleado, segunda casa, y la tercera casa es la Ecología, ¿no? Aquí permea mucho la Ecología, así que estoy súper confortable. Y encima esta idea, aunque con el cambio climático no hace frío, de estar encendidos es como muy cálida, es una casa encendida, cálida, esa en la que quieres estar discutiendo. Del debate que tú proponías, Mateo, decías amable y sosegado, lo de amable, sí, pero a estas horas de la tarde lo de lo sosegado nos puede llevar a... Un poquito de picante, ¿no? Sí, 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 sí. Además es que estamos en la Casa Encendida, hay que encenderse. ¿Por qué has hecho la pregunta? Esta pregunta retórica, ¿no? Es porque algo nos parece que no está muy bien en el medio ambiente y tampoco está muy bien en nuestra salud, ¿no? Yo de las cosas que hoy me gustaría dejar aquí un poco como la pelota botando, ¿no? Para que nos la llevemos a casa dándole vueltas, son dos grandes cosas. La gran huida y el gran retorno. Estamos en el momento culminante de una tremenda huida, huida de la naturaleza. Una huida que empezó cuando nos emancipábamos de otros homos, a los que luego matamos inexorablemente porque éramos más tecnológicos que ellos. Y a partir de ahí huimos de la naturaleza porque la naturaleza representaba ser unos perdedores. Teníamos nuestra tecnología y nuestra cultura. Cuando éramos 25 y teníamos una buena flecha, éramos capaces de extinguir a la megafauna. Y nos sentimos totipotentes. Y desde entonces hasta ahora, 11.000 años de tragedia, porque esto de alejarse de la naturaleza, siendo naturaleza, nos ha arruinado buena parte de la vida, ¿no? No solo hemos llegado ahora a darnos cuenta de que nuestra salud física está comprometida, sino que nuestra salud mental ha estado siempre muy comprometida. Porque sufrimos cuando la naturaleza no está bien. Lo podemos ver en el otro lado. Lo podemos ver cuando las personas están expuestas a ecosistemas íntegros. Y hace más de 20 años que todos hemos normalizado una situación que es llamativa. Los más pequeños y los más mayores, los niños, por ejemplo, y niñas que tenían autismo, disfrutaban y se tranquilizaban y se sentían bien en contacto, por ejemplo, con grandes mamíferos como los cetáceos y demás. Ahí había una conexión, ¿no? Y luego veíamos que las personas con la enfermedad que vienen con la edad, las personas mayores, el Alzheimer, la senilidad, cuando estaban sentados a veces en una silla de ruedas durante dos horas delante de un alledo, bien conservado, no valía cualquier alledo, sus constantes vitales, sus capacidades cognitivas mejoraban significativamente. Esas cosas ya hace más de 20 años que están circulando. Ahora lo hemos ido refinando muchísimo y hemos visto que los tres medicamentos más usados, los tres medicamentos que viajan en más bolsos y bolsillos, no hacen falta, mayoritariamente. Claro, fueron necesarios 10 años, veis que me estoy acalorando, ¿no? Es que, caray, 10 años para validar una información, una investigación científica, porque los laboratorios farmacéuticos, R que R, diciendo esto no está demostrado, hay que aumentar el tamaño de muestra, esto no sé qué, claro, porque lo que estaba diciendo es que esos tres medicamentos no hacían falta. Hay mucho dinero detrás de esos medicamentos. Dos eran ansiolíticos y otro era un controlador de la tensión arterial. Estar en contacto con la naturaleza un par de horas todos los días hacía que no hicieran falta ninguno de los tres medicamentos en más del 90% de las personas entrevistadas, con ciegos, con un diseño estadístico solvente y después de 10 años, porque después de 3 o 4 los laboratorios farmacéuticos impidieron la publicación una y otra vez, al final estudios de la Universidad de Helsinki se abrieron paso y dijeron, señores, la naturaleza cura. O sea, no solo una naturaleza degradada nos enferma, que es un poco, ya yo, lo que ha mencionado y lo que quizás nos viene más a la mente. Pensar en los Juegos Olímpicos de Pekín, los atletas no querían ir porque la atmósfera estaba tan contaminada que decían yo me voy a poner mal. Y en China cuando se propone una cosa dicen lo vamos a hacer y limpiaron la atmósfera en tiempo récord, limpiaron bastante para lo que era la porquería de atmósfera que tenían y los bebés pasaron a pesar 30 gramos más al nacer en promedio, lo cual aumentaba significativamente su esperanza de vida y su salud al nacer. Dices, ostras, o sea, no solo la contaminación mata, sino descontaminar sana. El Madrid Central, antes de que tomara el desgobierno actual, le salvaba la vida a 500 madrileños aproximadamente al año, siendo pequeñito, a Madrid por el tamaño de ciudad le tocaba un Madrid Central del orden de 5 o 6 veces más grande. Pero empezamos con una cosa pequeñita, un Madrid Central pequeñito, muy contestado porque eso privaba la libertad de ir con tu cochazo por donde quisieras y le salvaba la vida a 500 madrileños. Era como si cada año evitáramos un accidente de un Boeing 747 mortal. Eso cada año, por tener una zona de bajas emisiones. A mí me gusta ver ese lado un poco positivo, porque digamos que la vida, y sobre todo ya al final del día, se te ha cargado de negatividad. La gran huida la voy a ilustrar con cuatro cositas, pero lo que quiero es que cojamos carrerilla para el gran retorno. Para mí, uno de mis objetivos vitales es encontrar motivaciones para el retorno y que no se vea como volver a las cavernas. Ya quisieran, nuestros antepasados en las cavernas, tener las cavernas 2.0 que estamos preparando desde la ciencia. Son unas cavernas fantásticas, donde no hacen falta ansiolíticos, donde la calidad de vida se puede alcanzar con muy poco dinero. Y hace poco se ha publicado el enésimo trabajo, precisamente en pueblos de Iberoamérica, que mostraban que con muy poco dinero los nueve indicadores de salud y bienestar se alcanzaban más y mejor que en la estupenda Iber de Europa. Contradictoria, como antes se ha dicho en la otra sesión. Cuatro ejemplos simplemente para ilustrar lo que sería la conclusión de la gran huida, que es que somos idiotas. Pero antes de llegar a eso, hablar de los antibióticos. O sea, claro, lo primero que se le ocurre a nuestra especie es matar. Entonces, matar un mamut para comértelo, pues parecía lógico, pero seguir matando, matando y matando. Llegaba un momento que se diseñaron los antibióticos. Hubo un punto de inflexión, no sé si lo sabéis, que en el mar de Araal, además en ese sitio tan sórdido, que Isabel Cochet ha hecho un documental maravilloso, documentando la sordidez de dejar de tener un mar por sobreexplotar el agua. En ese lugar se hicieron experimentos muy raros. Y uno de los experimentos que estuvo a punto de cambiar la noción de antibiótico fue usar a los propios virus bacteriófagos como antibióticos. Aquello hubiera cambiado la farmacéutica y nuestra relación con la naturaleza. Sería una alianza, nadie sabe exactamente qué sería ahora de nuestra salud, con aquellos otros antibióticos, pero hubo un posible punto de inflexión. Plaguicidas y pesticidas, muy puestos ahora de moda con nuestra querida Úrsula, que le han temblado las piernas y ha dicho, no, vamos a envenenar a los agricultores porque los pobrecitos nos lo están pidiendo. ¿Ah? ¿Te están pidiendo ser envenenados? Yo diría que, no sé, tienen un buen cacao. Igual les ayudamos a organizarse, pero los que más sufren los plaguicidas son los agricultores, los sniffan, tienen dermatitis, entran en los hospitales con problemas graves por estar manipulando los plaguicidas y pesticidas que tú ahora les permites en una moratoria oportunista que tengan unos… Pero, ¿esta es Europa verde? Ah, qué curioso. Quemar los rastrojos. Aprovechando las fisuras que hay en las leyes, en Murcia y en el Delta del Ebro, el sitio donde se acumulan muchos residuos agrícolas, se queman los rastrojos. Y además se dice, esto se ha hecho siempre. No, no es verdad. Esto no se ha hecho siempre. Esto se ha empezado a hacer en el momento que ha llegado la agricultura industrial, donde quitar sus que me falta sitio. Tengo que llenar hectáreas, hectáreas de producción industrial. Tengo aquí todos los agroquímicos, tengo todas las semillas estériles, por supuesto, preparadas y tengo unas deudas tremendas y un tractor de 100.000 euros que tengo que ponerlo en uso. Así que todos estos rastrojos hay que quemarlos. Esta es la filosofía no tan antigua. Debe tener 50 o 60 años. Los rastrojos, lo mejor que se puede hacer es dejarlos en su sitio. Son la madre de la fertilidad del suelo, son un almacén de carbono y son la manera de darle a la naturaleza herramientas para que ella misma regule los pesticidas. Porque muchos agricultores han creído en una leyenda urbana que es que tú quema, que saneas. Sí, claro. Saneas tanto que dejas vulnerables los cultivos a la primera plaga que llegue. Mientras que si hay predadores, presas y todo un ecosistema, listo, cuando venga el primer insecto o hongo que te amenaza el cultivo, igual se encuentra cierta resistencia de las comunidades locales. Y lo quemas todo allí, el que llega, llegó. Limpiar el sotobosque. Los bosques se apagan en invierno. Qué bonito eslogan. Lástima, como buen eslogan político, que no sea cierto. Pero como eslogan, estupendo. Pero ¿cómo vamos a apagar los incendios en invierno? Quemando el sotobosque. Pensemos qué es el sotobosque. El sotobosque es un gran almacén de biodiversidad. Los mejores sotobosques están en los parques nacionales, parques naturales, zonas donde la gestión forestal va precisamente preservando la naturaleza. No, límpienme el sotobosque que esto se prende fuego. Y lo de la biodiversidad. Bueno, y aquí llego al último punto que os dije, el ilustrar que somos idiotas. La idiotez humana, una de las manifestaciones más palmarias, es que no somos capaces de entender la biodiversidad. Como no la entendemos, la reducimos. Es como si tú no sabes hablar inglés, entonces hablas spanglish. Pues con la biodiversidad ocurre lo mismo. Entonces, tenemos un bosque como el de Polinesia, que es de los sitios con mayor biodiversidad del mundo. Como no entendemos eso, lo arrasamos y ponemos palma de aceite, que produce una sustancia que se duda si es tóxica o no. Y por haber duplicado la superficie de palma de aceite en los ecosistemas tropicales del mundo, las pandemias se han multiplicado por cinco. Muy buen movimiento este del ser humano. Podríamos poner más ejemplos, pero también el ecosistema interior. Hacemos lo mismo con el ecosistema exterior y con el ecosistema interior. Pocas veces tenemos la noción de que nosotros, este es Homo sapiens, en realidad, es un mero intermediario entre lo micro y lo macro. Los ecosistemas ocurren en la nanoescala y en la macroescala. Y nosotros tenemos una mesoescala, la escala de los centímetros, de los pocos metros, que nos ha tocado intermediar entre lo que no se ve y entre lo que tampoco se ve por grande. Nuestros ecosistemas interiores también nos tratamos igual. Los simplificamos, claro, les damos de comer una cosa estandarizada, que hace 150 años no se consideraría comida. Hay una encuesta muy interesante que intenta más o menos recrear lo que comemos, desde que desayunamos hasta que cenamos, cómo sería visto por uno de nuestros antepasados hace 150 años, 200 años, y no consideraría más que un 20 o un 30% de lo que comemos como comida. Entonces, con esa comida tan simplista y artificial, simplificamos nuestro ecosistema interior, lo que llamábamos la flora bacteriana, que no es correcto, que ahora es microbiota. Bueno, pues eso lo hemos simplificado. Y entonces lo enriquecemos con qué? Con yogures y lactobacillus. Claro, lactobacillus. Pero os dais cuenta nuestro ecosistema, la de especies que puede tener? Claro. Tú te vas a África, cuando tienes colon irritable, puedes hacer lo que hicieron en un experimento alemán, que llevaron a las personas que tenían de forma crónica problemas digestivos, colon irritable era uno de ellos, y se los llevaron 15 días a un poblado africano, y con dos condiciones, come lo que coman ellos, y solo lávate las manos una vez al día y con un jabón biodegradable. La biodiversidad de su microbiota creció exponencialmente, se le pasaron todos los males de humanos que volvieron a Alemania, y volvieron a recrear su ecosistema interior simplificado. Somos idiotas, pero tenemos arreglo, porque la ciencia te puede mostrar la salida de esta idiotez. Otra cosa es que queramos transitar por ello. Me he calentado un poco, pero amable soy, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que escuchándoles, no sé si tienen la misma sensación, resulta evidente la cantidad de contribuciones que los ecosistemas y la biodiversidad nos proporcionan, y salta a la vista que estemos incurriendo en esta crisis de biodiversidad, en todas estas problemáticas que están provocando una simplificación de esa trama de la vida, y por lo tanto es como un boomerang que tarde o temprano parece que nos dará la cara. Sin embargo, y por aquí quiero empezar a ser un poquito más picantón o provocativo, tengo la sensación de que esto es algo que sabemos un grupo de convencidos, a lo mejor los que estamos aquí, los que les ha parecido interesante el cartel y tal, pero hay que convencer a los que a lo mejor no están aquí, ¿no? Y ese reto comunicativo, educativo, creo que es importante, ¿no? Entonces, en este sentido y en un momento en la historia en el que las ciudades se acaparan a la mayor parte de la población mundial, ¿no?, desde hace ya unos años, ¿cómo creéis que podemos visibilizar y comunicar mejor esta enorme importancia directa, indirecta, tangible e intangible que tiene la biodiversidad de los ecosistemas para la calidad de vida humana, ¿no?, esa vida buena. O dicho de otro modo y un poco más provocativamente, ¿creéis que podremos aspirar a salir bien parados de la crisis ecosocial en curso si seguimos inmersos en esos contextos cada vez más urbanos y tecnodependientes, que esa es otra vista importante, que nos empujan, al fin y al cabo, a vivir de espaldas a la naturaleza? Dale, dale, dale. ¿Entendéis? Me ha visto que todavía estoy encendido. Bueno, realmente se ha dicho mucho y también tiene mucho de realidad aquello de que no se puede conservar lo que no se conoce y el vivir en las ciudades nos ha alejado mucho de la naturaleza y la gente no es capaz de distinguir una hurraca de un ruiseñor y mira que es fácil. Pero aquí viene la ciencia midiendo cosas y te salen cosas esperanzadoras que yo colecciono como auténticos tesoros. Hay un trabajo ya muy clásico de un tal Fuller hace ya como 30 años. De forma cualitativa, el bienestar subjetivo de las personas crecía ante parques y jardines que tenían más biodiversidad aunque no fueran capaces de reconocer una hurraca de un ruiseñor. Ni las distintas especies de mariposas, ni las distintas especies de árboles. La diversidad se percibe de alguna manera. Somos un organismo biológico, aunque llevemos tres o cuatro o diez generaciones viviendo en ciudades. Entonces creo que por ahí hay una vía. No solo dar a conocer. Yo de pequeñito me compré todas las guías naturalísticas, sabidas y por haber, y siempre estaba aprendiéndome los nombrecitos. Y esa es una vía. Es una vía casi de coleccionismo. Y de hecho la ornitología, ya sabéis cómo van, con su lista de pajaritos y por el mundo viendo. Ya he visto el número 256 de esta familia. Es una vía, conocer, conocer para conservar. Pero yo creo que hay otra vía, necesitamos vías muy rápidas. Yo la educación la quiero mucho y la critico mucho y me la curro mucho, pero va lenta. Ahí tenemos que buscar otras vías. Y hay la vía de, no sé, del ejemplo. Decir, ostras, esta gente que bien está. Y es como aquella broma que se hace de dos amigos que se encuentran. Y yo le digo, oye, qué bien te veo. ¿Cómo lo haces? Y dice, pues mira, no discuto con nadie. Y dice, hombre, no va a ser por eso. Y dice, pues no será por eso. Si nosotros estamos bien, empezamos a generar esa curiosidad. Y decir, ¿y tú cómo estás tan bien? Pues porque tengo un parque cerca de casa que tiene ruiseñores y hurracas. No va a ser por eso. Digo, pues sí. Y el friki del Valladares me ha dado los datos. Me dice que un área verde en un radio de 500 metros de tu vivienda te alarga la vida tres años. Y dices, ostras, pues igual sí que es por eso. Quiero decir que dar ejemplo, mostrar en la práctica que las cosas dan resultado. Que como en Grecia, en la plaza de Omonia, en Atenas, cuando toda esa zona se ha revegetado y están a tres grados más bajos de lo que estaban antes, podríamos ir aquí a nuestro ayuntamiento y decirle exactamente lo que están haciendo, pero al revés. Nada más. Es fácil. O sea, ustedes talan árboles, ¿no? Como si fuera mobiliario urbano. Tardan 70, 80 años en crecer. Y en cumplir la función de qué? No solo de dar sombra, sino también una sombra fresca porque transpiran. Eso salva a centenares de personas de colapsos en olas de calor. Y Madrid es una isla de calor dentro de olas de calor. Madrid está en los récords de isla de calor. Ocho grados más en el centro de la ciudad que en sus suburbios en plenas olas de calor. Ocho grados. Y nosotros talando árboles porque molestan para hacer la entrada de un metro. Pero en lugar de solamente enfrentarnos y encadenarnos e insultar y acalorarnos y encendernos, también podemos mostrar que estamos muy a gusto debajo de un árbol y mostrar buen rollo, situaciones sociales, el engagement, el enganche, el compromiso de la gente de Arganzuela defendiendo los árboles, ha trascendido a los propios árboles. Mucha gente de Arganzuela no se conocía antes de este movimiento que ya lleva año y medio de defender los árboles. Y me parece que eso es las antípodas de un barrio de Salamanca donde la gente no se conoce y tienen mucho dinero pero no tienen árboles, ni tienen ganas, ni interés, ni motivación social por mejorar el barrio porque es una colección de individuos. Cada uno tiene su dinero y su capacidad. Y yo creo que generando ese ejemplo puede ser una vía complementaria al conocer. Es decir, pues esta gente, fíjate, con una renta per cápita muy pobre, son mucho más felices y no necesitan esos medicamentos. Sí, yo por complementar, desde otro lugar, ¿no? O sea, te preguntas por qué, o sea, por qué, si estamos diciendo que no podemos existir al margen de la naturaleza, al margen de la trama de la vida, ¿por qué es tan importante en esta sociedad visibilizar eso? Es decir, por qué hay que trabajar para hacer visible lo que es evidente, ¿no? Y creo que ahí hay que revisar un poco de qué marco cultural venimos, de qué antropología venimos y cómo hemos construido esos vínculos y relaciones con la naturaleza, ¿no? Y yo voy a decir que la sociedad humana occidental, propia de las sociedades ricas, urbanas, porque no es el conjunto de la sociedad humana, de los seres humanos, a mí me da mucha rabia cuando se habla de los seres humanos como si fueran una especie de plaga terrestre o algo en su conjunto como especie, ¿no? Pero las sociedades urbanas, occidentales, enriquecidas, yo creo que nos hemos convertido en una especie de especie, somos una especie alienígena, ¿no? En el sentido de extraña a la propia trama de la vida de la que formamos parte. Y hay elementos históricos que yo creo que conviene revisar, porque están ahí y nos conforman, es decir, los mitos con los que nos hemos educado y en los que hemos mamado, de alguna manera también nos conforman como personas culturalmente, ¿no? Claro, venimos de una cultura judio-cristiana que tiene un mito fundacional, que es el del Génesis, que ya más allá del Crece y Multiplicaos, a mí lo que me llama la atención es que, ante la exhibición de la primera curiosidad que existió entre los seres humanos, la curiosidad de Eva, lo que sucede es que se produce un castigo. ¿Y cuál es el castigo? El castigo es la expulsión del paraíso ¿a dónde? A la Tierra. Es decir, venimos de una cultura en donde la llegada de los seres humanos a la Tierra es un exilio forzoso, es un castigo. Y ese anhelo de fuga del que tú hablabas antes es un anhelo de fuga que es un anhelo de fuga de nuestra cultura. Es decir, la vida es atravesar ese valle de lágrimas para el final, si has sido bueno, de alguna manera poder escapar a ese lugar en donde la vida ni pesa, ni cuesta, ni duele, porque no hace falta trabajar para arrancar los frutos con el sudor de tu frente y demás. Y esa idea, ese anhelo de fuga, nos lo volvemos a encontrar incluso hoy en Elon Musk. Antes se mencionaba lo de las escapadas a Marte. Cuando Elon Musk da por perdida la Tierra y dice la solución está en escapar a Marte, está hablando de un recorrido en el que podría decirse que al final el progreso parece que va a ser el camino que va desde las cuevas de Altamira hasta las cuevas de Marte, donde podremos vivir como permacultores, reciclando nuestras propias cacas, cultivando nuestros propios alimentos sin haberlo hecho previamente en la Tierra, donde tenemos un aire que nos permite vivir razonablemente bien. Por tanto, yo creo que esa sensación de extrañeza en la Tierra y anhelo de fuga es un primer elemento. Un elemento que está presente también en las bases, aunque obviamente luego fuera contestado por la propia ciencia, pero del modelo de conocimiento que gesta la modernidad. Bacon, cuando habla del empirismo, dice el conocimiento es poder. Conocer consiste en torturar a la Tierra para arrancarle todos sus secretos y así conseguir estremecerla hasta sus fundamentos. Es un señor de la época, pero quiero decir que el nacimiento de la idea de conocimiento de cierta modernidad triunfante es una idea de conocimiento que está ligada al dominio, al control sobre la naturaleza. Somos probablemente una de las únicas culturas en el mundo que establece una relación, digamos, de propiedad y de violencia sobre aquello de lo que dependemos. Por eso somos una sociedad patriarcal que además, más de machacar la Tierra, violenta a las mujeres que históricamente, por condiciones constructivas históricas, se han ocupado de sostener cotidiana y generacionalmente la vida. Y por último, la última vuelta de tuerca es la propia economía convencional que se ha gestado. Una economía que está basada en una abstracción, que es la del dinero, una abstracción sacralizada. Lo sagrado en nuestra cultura es el dinero y alimenta una especie de nueva religión civil en la que se diría que todo merece la pena sacrificarse si la contrapartida es que la economía crezca. Yo creo que es importante mirar que venimos de esa cultura porque una parte importante de la resignificación y del establecimiento de vínculos conceptuales significativos y afectivos con la propia naturaleza va a tener que ver con deconstruir algunos de esos excesos y errores que nos convierten en series alienígenas. Y hay que, digamos, de alguna manera trabajar en esas líneas que tú señalabas, educativas, pero también con el ejemplo, también con la lucha política y la práctica. Porque, digamos, en este momento hablaríamos de las talas, pero hablamos, antes se hablaba de las muertes en la frontera o de los abandonos. Estamos viviendo unas brutales movilizaciones en todo el mundo para detener el genocidio en Gaza y, sin embargo, lo que estamos viendo es que ni el ejemplo ni el boicot está sirviendo en estos momentos para frenar dinámicas que son brutales. Entonces, bueno, creo que hay ahí también el tema de la actividad y el activismo político y también cierta dinámica de confrontación que sigue siendo absolutamente necesaria. El fin, aterrizar en la tierra y en los cuerpos. Es decir, adoptar una cierta identidad terrícola y superar, digamos, esa colisión de humanos contra la tierra, ese orden que parecía que había existido siempre y a lo mejor solamente dura desde el siglo XVII, en donde parece que lo cosmológico y lo antropológico van completamente separados, como si no tuvieran nada que ver. Algo de eso comentó antes también Luis Enrique cuando hablaba de que ya no se puede separar la lucha contra la pobreza, la lucha por los derechos, la lucha por la dignidad de la vida, de la lucha por tener una tierra de gente en la que se pueda vivir. Bueno, ahí quería comentar alguna... Estupendo. Este tipo de cosas. En cualquier momento, si queréis interpelaros entre vosotros, haceros preguntas... Así que cuesta, porque yo estaba escuchándola y digo, qué bien hilado está. Como la interrumpa igual le corto el... Pero a mí me pasaba igual, ¿eh? Ya, ya, sí. Uno ha lanzado... A mí me ha parecido muy estimulante y de las cosas que decía, yo no soy capaz de recrearlo tan estupendamente, pero fijaros, qué cosa más tonta concluir a estas horas de la tarde que el dinero no se come, eso ya es una obviedad muy conocida, que por el dinero nos hemos quedado sin tiempo, porque los fallos de Keynes, uno de los grandes ha sido la jornada laboral, que decía que gracias a la automatización ahora tendríamos que estar trabajando 17 horas y no las 40 y tantas. Bueno, hemos perdido el tiempo, nos hemos quedado sin tiempo y estamos reventando los límites planetarios y dices, ostras, que alguien ponga orden en esto del dinero, ¿no? No sé. Y luego tienes en paralelo trabajos que te dicen que hay bastantes grupos humanos, comunidades normalmente pequeñas, que no son muy influyentes, pero que te demuestran que se puede ser sano y feliz con muy poco dinero. Ostras, pues yo creo que está blanco y en botella, ¿no? Entonces, para mí hay dos grandes preguntas que quedan ahí siempre rondándome cuando os hablo de estas cosas. Entonces, es el por qué no vemos esas cosas como estímulos, sino se ven como anécdotas o como frivolidades o como cosas de frikis o de abraza árboles o de antropólogas. Pero nunca se ven como inspiración, ¿no? O referencias biológicas y humanas para cambiar las cosas. Y luego la motivación. Siempre estoy trabajando en la motivación. Tener motivación para salir de nuestras poltronas, ¿no? Porque en el fondo estamos muy apoltronados. Hay un ciclo de la historia que también lo habréis visto muchas veces en unos iconos de internet, ¿no? En la que gente fuerte crea circunstancias buenas. Las circunstancias buenas crea gente débil. La gente débil crea situaciones malas que crea gente fuerte que luego dará lugar a dar otra vez. Y es el ciclo casi inexorable, ¿no? Entonces, sabiendo que tenemos este vaivén entre gente fuerte que hace cosas buenas, ¿por qué no, antes de llegar al momento de la tortura que tiene que salir la gente fuerte a defendernos y tal, por qué no lo hacemos? Y yo como científico digo, y tenemos bastantes, miles de artículos y datos y tablas de decir, hagamos esto, 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 podemos inspirarnos en esto. Siempre estoy como dándole vueltas. ¿Cómo lo podría contar? Yo entiendo que la distancia de la razón, la distancia de la ciencia, la distancia que eso supone de la emoción y de la toma de decisiones en el día a día, es un salto difícil de recorrer para muchas personas, ¿no? Que nos ve como gente a la que hay que mantener asalariadas porque dicen cosas muy importantes, pero a mí no se me aplica. Hay una gran distancia en eso. No sé cómo aportarla o quizá encontrando otras conexiones, ¿no? Con la emoción, con lo que a la gente le lleve a tomar decisiones, porque hay un tremendo gap de decir, otro mundo es posible, tenemos aquí un manual de instrucciones y te dicen, a la mierda el manual de instrucciones, yo estoy muy ocupado. Pero precisamente era para que te dejaras de ocupar en lo que te hace infeliz para lo que estaba el manual de instrucciones. Yo tengo la sensación también de que, al final, el capitalismo y el modelo de consumo tiene también un elemento de ser drogadura. Es decir, que se ofrecen muchas cosas que son deseables. Es decir, que al final no sudar nunca, no tener frío nunca, el hecho de… Quiero decir, hay muchos de los elementos que te ofrece el mercado, es verdad que dañan, es verdad que enferman, pero hay montones de cosas que son tremendamente deseables. O sea, cómo se publicita la belleza, cómo se publicitan un montón de cosas. Sin dejar de tener en cuenta, además, que hay muchísimas personas extraordinariamente precarias y empobrecidas que, básicamente, también aspiran a tener los recursos monetarios en un mundo en el que solamente el dinero te hace tener aquello que necesitas para estar vivo y viva. Entonces, hay una reconstrucción que hemos de hacer desde mi punto de vista del concepto de lucha de clases. Entonces, si pensáramos la clase, como decía E.P. Thompson, de una forma dinámica, histórica y no cristalizada. Es decir, la clase se había pergeñado o se había pensado en la clase desde las relaciones entre el capital y el trabajo. Es decir, pero si de repente pensamos que lo que hace falta para satisfacer necesidades involucra a la trama de la vida, pensamos, además, que hacen falta muchos otros trabajos que no se realizan en los mercados, sino que se realizan en comunidades, resulta que, a lo mejor, podemos tener una noción de clase mucho más abierta, que involucra a mucho más sujetos con capacidad y tener conciencia de clase. Entonces, digo, insisto tanto en la cuestión de la clase porque hay un conflicto, hay un conflicto. Es decir, estamos en un mundo en el que hay personas que acaparan mucho más de lo que les corresponde, que acumulan riqueza y a las que les importa un carajo llevarse por delante lo que sea con tal… Entonces, por un lado, hemos de cambiar y reorientar prioridades y deseos y, por otro lado, también ser capaces de pensar cómo colectivamente defendernos de esos sujetos, que en un contexto y en un horizonte, además de escasez y de crisis ecosocial, se convierten aún en muchísimo más peligrosos. Y una última cosa que quería comentar al hilo de la pregunta que nos hacía Mateo y también tú comentaste, tiene que ver con el tema de lo urbano y lo rural. A mí no me gustaría contraponer lo urbano contra la vida y, a lo mejor, tener una visión… Que no digo que tú lo plantearas así porque no lo planteabas, plantear una visión como más idílica, digamos, del campo de lo rural. Yo creo que también, dentro de las ciudades, las ciudades también son ecosistemas donde puede haber vida. Y ha habido movimientos en ciudades por la descentralización a partir y alrededor de la agricultura urbana, que han sido… La agricultura urbana ha sido motor de alimentación durante momentos importantes. Véanse, por ejemplo, en los periodos de las guerras. Y creo que, por contra, yo ahora, después de 54 años en la ciudad, llevo cuatro años viviendo en un pueblo muy pequeño. Y también se viven en los pueblos las dinámicas gentrificadoras que se están produciendo por parte de la ciudad y formas de vida que se alejan también mucho, aunque vivamos en zonas que tienen campo y demás, de la dinámica de ciudad, que pasan, además, por encima de las personas que toda la vida han vivido allí. Y lo estamos viendo estos días algunos de los comentarios tan duros que están saliendo sobre las personas agricultoras y campesinas, que se expresan como se expresan, pero hay muchas que tienen razones más que sobradísimas para estar tremendamente cabreadas. Y me parece que es interesante el trabajo que se está haciendo alrededor, en ordenación del territorio, alrededor del concepto de bioregión. Porque me parece que un planteamiento de esa ordenación del territorio alrededor de la idea de bioregión, que vuelva a ser un planteamiento biopsicosocial, no es bioregión solamente la ordenación del territorio, sino las formas en las que vivimos en él, nos relacionamos con él. Me parece que ahí también hay como una fuente muy inspiradora para poder repensar el cómo vivir y cómo recomponer lazos rotos entre personas y con la naturaleza. Solo una cosa que me venía a la cabeza cuando hacías tu pregunta de cómo comunicar esto, y digo, ¿os imagináis que tuviéramos a profesionales del marketing con nosotros? Es que somos unos aficionados de la comunicación, somos amateurs total, podemos ser profesionales de algo, pues uno es profesional de lo que sea, yo creo que soy de la ecología, pero en esto de la comunicación soy un amateur total, y los medios de comunicación lo que son amateurs es en los contenidos. Entonces, si tuviéramos a profesionales de marketing que en 10 segundos te generan el deseo de comprarte un Toyota, si tuviéramos esas personas a bordo de la comunicación de estas cosas, iríamos lanzados. Claro, es evidente que no les podemos pagar, entonces, ¿cómo van a venir con nosotros? Pero es que es un desfase tremendo. O sea, yo me veo haciendo vídeos en casa con un programa de paletos, porque es lo único que he alcanzado a hacer, y cuando veo, claro, los despliegues que en 10 minutos hacen estos profesionales en una entrevista de no sé qué y te hacen un vídeo de... Y digo, madre mía, ¿de dónde voy yo? 9 horas para hacer una guarrería y este en 10 minutos... Es una asimetría en la comunicación, pero se pone una profesionalización en la comunicación. Hablo de la comunicación con mensaje, no la comunicación estricta periodística, sino más la que quieres generar estado de opinión, que lo hacemos a pulmón de una manera... Y bastante, ¿no?, que logramos. Sí, sí, sí. Bien, pues yo creo que podemos dar ya paso al turno de preguntas. Bueno, muchísimas gracias a los dos por habernos regalado este diálogo. Ahora podemos continuarlo en base a las intervenciones. Pasamos al turno de preguntas. Como hemos hecho antes, podemos recoger dos o tres intervenciones. Por favor, que sean concisas, breves y directas. Y respondemos y, si hay tiempo, hacemos otra ronda. Ya está bien. A mí me preocupa muchísimo, y desde el que trabajo lo sabéis, la parte emocional. Me parece que la desconexión del ser, el ser alienado, nos aleja aún más. Y mi pregunta para vosotros era, en este estado en el que tenemos que comunicar, en el que tenemos que educar, en el que tenemos que seguir encontrando nuevas maneras de explicar lo que está pasando y nos encontramos cada vez con una, no solamente reciente fatiga climática o fatiga de la información ambiental, sino una nueva forma de negar lo que está ocurriendo, pensando que llegará a alguien y nos salvará, por ejemplo, al espacio. ¿Cómo podemos hacer para encontrarnos entre nosotros y nosotros, no solamente, como decías tú, a mirar a nuevas personas para que puedan involucrarse, sino para cuidarnos y poder seguir en la lucha como personas fuertes, comunicando, explicando, incluso ante informes tan devastadores como los que tenemos cada dos por tres, que son nuevos tipping points en el clima, en el mar, entonces mi pregunta un poco viene de cómo nos mantenemos con la esperanza, cómo nos mantenemos en este problema y seguimos motivadas para explicarlo, no solamente de una forma nueva, sino involucrando a otra vez a las personas. Bueno, yo también vi a la casa, pero la otra la de la de la de Sue, yo soy señora Fernández, una rec neutralista de FUE, y quiero dar gracias a la documentación, porque es una de las que está aquí viviendo, y nos han hecho pensar sobre, si se vuelve a hablar de calidad de vida, si el ecosistema sabe, yo como una rec Necantática no puedo hacer otra cosa, recomendaros alguna documentación. En breve, mi compañero Mateo está coordinando un dossier de la Proyecto de Diversidades Sociales de Juan, que se llama Explorando los vínculos entre la biodiversidad y la carrera de vida, mirado que el tema es interesante. Y os voy a leer un poco los títulos de los diferentes capítulos que hay para que veáis lo que os estaba comentando. La importancia de comprender cómo nuestra salud y bienestar depende de los ecosistemas y la biodiversidad. Naturaleza, identidad y paisaje, necesitamos la naturaleza tanto como parece. Salud humana y salud peritaria, dos caras de la misma modera. Restauración participativa de los ecosistemas y sus beneficios en la microbiota y en la salud biológica, que nosotros tenemos. Estará disponible la web de Código Social a partir de las 2 de marzo y os invito a que entréis y os lo restaréis, que es gratuito y a que hacéis sueldo con esto, se ha sido súper interesante. Gracias, Susana. Buenas tardes, muchas gracias por vuestras intervenciones, ha sido súper interesante. Yo lo que os quería compartir es una preocupación que tengo, que es cómo algunos conceptos a veces pierden valor, los toman en otras posturas y los confunden y uno de ellos es el de cómo se usa a veces término ecológico. Y creo que en este sentido fue muy interesante que apareciera el concepto de greenwashing para señalar las veces que no era bien utilizado, sino era algo de puro marketing, pero que no estaba apelando a nada del funcionamiento de los ecosistemas, que como muy bien ha explicado Fernando, pues los ecosistemas son diversidad, son redes, expresa, me lo escribieron muy bien, Yael Herrero, tres de especies que trabajan juntas, esto es diversidad, mezcla, cambio, adaptarse. Entonces, en este sentido, el término de ecofascismo, quería preguntaros qué pensáis, porque yo creo que sería un mal uso la mayoría de las veces, por ejemplo, cuando se habla de cerrar fronteras, a mí no es nada que me recuerde al funcionamiento de los ecosistemas, o sea, los ecosistemas no tienen fronteras, esto que decía, ¿no? Son mezclas, son diversidad. Entonces, quería preguntaros si pensáis que se suele usar bien o qué alternativas podríamos pensar, quizás greenwashing fast-eason, pero es que no suena muy bien. Gracias. Bueno, gracias a las jornadas y a todos los ponentes, voy a intentar ser conciso y aprobar eso también para recoger cosas que se han ido diciendo, empezando por esto del deseo de que haya más profesionales del marketing y también conectando con esto de las emociones que he comentado. Creo que es contraproducente, creo que hay algo que tiene que ver con la esperanza, con las emociones de un lago recorrido, de algo que tiene que ver con el tiempo que el marketing no lo permite, que busca la inmediatez, busca la emoción más rápida, busca la satisfacción más rápida. Creo que estos temas requieren hablar de culpa, requieren hablar de responsabilidad, requieren hablar de emociones que requieren ser cultivadas, requieren ser pensadas durante más tiempo. Como un ejemplo muy breve, pero que me parece muy significativo, en plena pandemia, por volver a ese momento que también traíais antes, hablamos yo creo que era abril y en un noticiario, en una cadena pública decía, vamos a traer a una viróloga que en un minuto nos va a explicar cómo funciona la vacuna. Yo pensaba, joder, si en este momento solo podemos dedicar un minuto a pensar a esto, pues es que me gusta bastante. Entonces, me pregunto si factores más como que tienen que ver más con el tiempo. Y en relación con esto, lo que me contaba la compañera del mal uso de conceptos o a veces el sobreuso de conceptos, hemos hablado mucho, sobre todo tú, Fernando, has mencionado muchas veces distintas formas de relacionarnos con la naturaleza, el conocer o simplemente observar o el abrazar árboles cónicos. Me pregunto, conectando con la pregunta, con la ponencia anterior, si estos son, parece que son satisfactores de una forma de relacionarnos con este concepto que llamamos naturaleza. No pretendo entrar aquí filosóficamente a qué es la naturaleza, que eso sería otro tema, pero sí quizá plantear o lanzar la pregunta de si todo eso son satisfactores, cuál sería la necesidad o de qué tipo de necesidad estaríamos hablando. O sea, tenga que ver con esa diversidad, con el que exista diversidad en nuestra vida, diversidad de formas, diversidad de existencias, no sé, un poco por fantasear con eso. Gracias. Bien, pues, uno más. Venga, uno más. ¿Se permite en comentarios? Breves, sí. Vale. En este caso tengo un par de estos, no se pueden funcionar como comentarios o como críticas, no hago con ninguna mala intención. Es que me he fijado en el caso de Bayardel que a la hora de crítica, bueno, la idea de la sociedad actual, se hace mucha mención a la primera persona del plural. Y eso como si todos los individuos aquí, todos los mismos poderes para dirigir a la sociedad que, por ejemplo, los grandes políticos, grandes plutócratas, medios de comunicación, etc. Digo, por ejemplo, aunque en Madrid el 90% estéssemos en favor de preservar y extender todo a lo largo, lo que existe a lo largo, ¿de qué sirve si el 10% de lo restante que se diga es quien tiene el poder político? Y luego, en segundo lugar, a Jairio Herrero, que sobre el tema del occidente, sí, se puede comentar un poco, porque el arroso como una especie de elementar maligno que se extiende con el mundo, pero también hay que reconocer que ha tenido una sorprendente debilidad para imponerse y, básicamente, destruir cualquier alternativa existente, sobre todo por la vida de terror y la violencia. Así que, básicamente, ¿cómo hacer frente a esto cuando cualquier intento pasado hace un fracaso? Muchas gracias. Bien, gracias por las… creo que han sido cuatro preguntas, ¿no?, además de la cuña publicitaria. Y adelante. Si quieres te dejo lo del ecofascismo. Vale, para no repetirnos mucho porque… ¿A ti que eres la chunga? No, pero quizás no tengas más desarrollado. Porque es un término que a mí me pone como muy nervioso y quizás… Ahí sí necesitamos o sigo. Sí, arranco con, por ejemplo, el Iza, la emoción, la fatiga informativa, cómo hacer para cuidarnos, ¿no?, comunicando todo esto, entendiendo el lío en el que estamos, ¿no? Tres cosas que pienso que pueden ayudar. Una es hacer hueco en la agenda. Volvemos al tema del tiempo. Yo os empecé agradeciendo y no era retórico que estuvierais hoy aquí. O sea, hacer hueco en la agenda para cosas que parece que no sirven para nada. Primero hay que recuperar la hora perdida de sueño que nos ha robado el capitalismo, por ejemplo. O sea, tenemos que recuperar físicamente horas de tiempo. Segundo, conectando con lo que la gente hace en su día a día. Porque ya tenemos unas agendas bastante cargaditas, por mucho que vayamos haciendo en paralelo lo de recuperar tiempo, ¿no? Entonces, todo lo que podamos conectar en la comunicación, en el cambio, en el intercambio de opiniones, con cosas que de todas maneras sí vamos a hacer o con cosas que tenemos que resolver o con cosas apremiantes o con cosas prácticas, va invitándolas a la gente y a la sensación de que esto vale la pena. Y tercera cosa, identificando recompensas. Necesitamos recompensarnos. Y fijaros, tenemos un invento evolutivo maravilloso que es la oxitocina. O sea, los entrenadores de deportes grupales le piden a los chicos y chicas o los atletas que se abracen. O sea, la oxitocina que se libera en un abrazo es el resultado evolutivo de una especie social. Es una recompensa a la sociabilidad. Y es una recompensa que es un pequeño orgasmo. Bueno, pues busquemos pequeños orgasmos, aunque no sean forma de oxitocina. Tenemos que buscar cosas que nos hagan sentirnos bien. Y si no, esta idea judio-cristiana de que hay que hacerlo, porque es que hay que hacerlo, de la ética y las generaciones futuras nos lo van a, alguna vez, cuando estemos recontramuertos, agradecer. Funciona un rato, pero no mucho. Otra historia, lo del marketing. Contesto rápido, te dejo a ti la del ecofascismo. Me voy al marketing y las emociones. Bueno, estoy muy de acuerdo en que el marketing son expertos en emociones rápidas. Pero, caray, son profesionales, ¿eh? Y si nos traen a la gente adicta a la dopamina... Yo cuando me enteré que la felicidad hedónica, sabéis que está asociada con la dopamina, que es esa felicidad de corto plazo, esa felicidad que te hace... ¡Guau, me he comprado un coche! Y mañana ella dice... ¡Qué mierda el coche! ¡Ya me voy a comprar otro coche! Esa felicidad de corto plazo está gestionada por la economía. Cuando en economía se destina un tiempo técnico para entender cómo manipular la felicidad hedónica, que está basada en la dopamina, me asusté un poco. Pero, claro, si está estudiado, es que hay gente que se sabe la vida y milagros de la felicidad hedónica y la dopamina. Digo, pues los necesitamos a bordo. Porque para desenganchar a la gente de la dopamina necesitamos gente que la conozca muy bien. Y que la disparen muy bien. Y nos vamos trayendo a gente adicta a la dopamina, a los que vamos... Fijaros, nos vamos con otra palabra estrújula. Las estrújulas molan. Felicidad eudaimónica. Buscarla, la dejo como tarea para casa. Y esa no vale la dopamina. Pero para llegar a esa felicidad del sentido de la vida, hay que ir desenganchándose. Y quizá los expertos de marketing nos puedan ayudar a eso. Y el comentario, la crítica del uso de la primera persona del plural. Encantado de esa crítica porque no es la primera vez. Y tengo una contestación. Tengo dos razones. Una, por evitar la sensación de superioridad. Tengo mucho complejo de hablar en lenguaje de superioridad. Mis hijos me dicen, papá, ya estás dando la chapa. Y en general, cuando eres del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como si hubiera un inferior. Pues los científicos vamos como de, somos la leche. Entonces, no quiero hablar en la primera persona yo mismo. Y entonces, la primera razón es para que todos somos iguales. Aunque yo sé que no lo somos. En segundo lugar, yo soy un firme defensor de que los políticos somos nosotros. Si nosotros dejamos que Ayuso dijera el otro día con la mascletá que los patos de Valencia son muy resistentes a las mascletás y los patos de Madrid no. Si nosotros dejamos que ella lo diga, somos parte de Isabel Ayuso. Entonces, quiero decir que ellos son un producto de nosotros. O sea, no han venido de Marte, que se sepa. Alguno parece. Y por eso hablo de ese nosotros. Porque aunque es verdad que el 10% o el 1% o Isabel Ayuso puede decidir sobre la mascletá o sobre cosas esotéricas, creo que en el fondo todos, y ahí sí me incluyo, y con mis errores y mis aciertos, en ese plural mayestático que ha detectado, que puede sonar un poco cínico y que intento no ser tan cínico. Bueno, algún comentario, luego voy a lo del ecofascismo, pero alguna cosita sobre lo que estabas diciendo de los cuidados, de la fatiga, de... A ver, yo llevo en un movimiento ecologista 25 años. Os podéis imaginar la cantidad de cosas que hemos perdido. Muchas. Y, sin embargo, yo sigo muy de subidón con el movimiento y muy cargada de esperanza. No es una esperanza falaz, no es esta ilusión, digamos, inconsistente, infantil. Es la esperanza activa que te proporciona el saber dónde estás, el tener una cierta idea de dónde querrías estar y el estar dando pasos hacia ello. Algunas veces buenos, otras no, otras pareces... Pero, sobre todo, el no darlo sola. Esto me parece que es clave. Desde mi punto de vista, o sea, yo hay una parte del trabajo que hemos de hacer que me parece que requiere decir cosas duras, que me parece que es importante reconocerlas y, además, creo que es imposible soltarse o desengancharse de esa droga dura que ofrecen los mercados si no somos conscientes de dónde estamos y cuáles son las consecuencias. O sea, me parece que es un elemento clave. Pero también es verdad que creo que colectivamente somos capaces de crear situaciones en donde nos sentimos a salvo incluso en un mundo hostil. Entonces, el otro día, en unas vigilias que estamos organizando semanalmente en el pueblo que está al lado del mío, desde que empezó todo el horror de Gaza, vino una persona de Palestina y nos estuvo hablando allí un ratillo y contaba un poco sobre su familia con la que estaba hablando. En ese momento, ahora no lleva tiempo sin hablar con ellos, en ese momento estaban saliendo hacia la zona del sur o del norte, en donde Israel estaba hacinando a todas las personas. Y este hombre decía que su familia, cuando hablaba con ellos, seguía esperanzada. Es decir, lo que quiero decir es que si en un momento de horror horrible como ese hay gente que se sigue preocupando por encontrar una tela blanca en medio de esos escombros para despedir dignamente a la persona que ha perdido, si en esos espacios todavía hay gente que pudiendo ser evacuada prefiere quedarse en un hospital porque el poder colectivo que da estar juntas afrontando ese horror también es un elemento de subidón muy bestia. Lo digo porque pareciera que a veces los seres humanos y sobre todo los adultos necesitamos como un montón de elementos que nos hagan eliminar el dolor y resulta que cuando empiezas a ver cómo hemos cambiado en la vida, pues el dolor, el aburrimiento, el hastío y el cansancio también a veces nos han convencido en agentes para transformar precisamente todo eso. Entonces yo reivindico esos sentimientos a veces negativos que cuando los vives con otras personas se transforman en una fuerza brutal tremendamente esperanzadora. Lo digo por si aporta algo. Yo creo que ahora mismo la clave es no estar solas y no estando solas nos podemos reír y festejar hasta las cosas en las que fracasamos porque nos echamos muchas risas en el movimiento ecologista cuando vemos que ahí seguimos y que somos un movimiento alegre, diría yo. Este es un primer tema. Un segundo elemento que quería comentar sobre la cuestión del marketing y de... O sea, yo sí que creo... O sea, estoy muy de acuerdo con lo que ha planteado Fernando y creo que hay gente que es buenísima. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando fue toda la época del SIDA hubo una campaña que fue tremenda, que fue aquella del silencio mata, que hicieron algunos artistas en Nueva York, que fue una campaña que ha sido muy estudiada después porque fueron mensajes muy concretos y cambió y sacó a la luz muchas cosas de las que no se hablaban. Ahora, también estoy de acuerdo contigo. Ese trabajo que se puede hacer profesional de marketing con gente brillante no quita o no evita atajos. O sea, no evita... O no puede ser un atajo que evite o que no haga el recorrido que hay que hacer, ¿no? Y entender lo que está pasando no te lo explican en un minuto. Interiorizar que lo que hemos llamado progreso o lo que hemos llamado desarrollo igual era una milonga, tampoco se entiende en un minuto. Hay que entender que, además, hay duelos que hacer. Es decir, que el modelo de progreso en el que hemos vivido, que cuando hace aguas, también hay un duelo que hacer y lleva tiempo, ¿no? Entonces, creo que, efectivamente, toca eso y toca ese otro trabajo de fondo, que es un trabajo artesanal, que tiene mucho que ver con la contingencia, con el lugar de que, cuando vienen circunstancias tremendas o viene el shock, en lugar de que lo aproveche el neoliberalismo para una doctrina del shock, puedan ser momentos para, digamos, que impulsen el cambio de saltos adelante, ¿no? Y creo que eso es importante trabajarlo también. Lo que decías hace un poco de Occidente, yo ahora mismo es que me pillas, además, en una época que tengo un cabreo con Europa monumental. Pero, bueno, el cabreo con Europa que tengo monumental no puede dejar de hacer ver que sí que ha habido momentos en la historia en que se han dado importantes saltos, se han conseguido importantes logros, y que dentro también hay gente que desde hace muchísimo tiempo ha tenido miradas discrepantes y que ha trabajado ahí, pero entiendo lo que dices porque yo estoy en ese momento vital también. Y, por último, lo de la cuestión del ecofascismo y de lo ecológico. Efectivamente, lo ecológico, yo he llegado a hacer, yo he hecho búsquedas a veces por Internet y he llegado a encontrar hasta balas ecológicas, que son balas que matan muy bien, pero no contaminan con plomo. O sea, puedes encontrar el calificativo ecológico y sostenible aplicadas a las cosas más alucinantes. Me ha llamado Peña para ver si quería participar en una campaña publicitaria sobre bragas sostenibles, que os ahorro la esta, pero eran, vamos, era un delirio. Es decir, el término ecológico y el término sostenible efectivamente se puede convertir en un elemento de Green Gushing, también lo decía antes Luis Enrique. Y en cuanto al tema ecofascista, yo creo que a veces, igual que el propio término fascista, se usa tanto, 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 tanto que se pervierten los usos. Yo, sin embargo, sí que voy a defender que lo que estamos viviendo ahora mismo es una situación de fascismo, así general. ¿A qué me refiero? Si las vallas que rodean la Europa rica, además de no dejar entrar a las personas migrantes, no dejar entrar energía, materiales, minerales, recursos de la tierra, la Europa rica no dura ni dos meses. Boaventura de Sousa Santos hablaba de la idea de fascismo territorial. Y si sustituyéramos el concepto que manejó el tercer Reich, por ejemplo, de espacio vital, que justificaba que de alguna manera la supremacía de la raza aria justificaba el mayor uso de un espacio vital, y leemos algunos de las justificaciones que a veces son ideológicas, a veces son claramente fascistas, explícitamente fascistas, cuando se dice que unas vidas valen más que otras, y otras veces no lo son tanto, pero cuando se escucha que el estilo de vida europeo, el estilo de vida de Estados Unidos no se negocia, y lo que hay es una huella ecológica que es plenamente, claramente, inextendible al resto de la gente, y que está haciendo que otra gente quede fuera, que sean convertidas sus vidas en vidas descartables, como dice, por ejemplo, Francisco en la encíclica, o como dice mucha otra gente, ahí estamos viendo que no está tan lejos, es decir, hay una forma de entender la economía, una forma de entender la política, que viene a plantear y actúa como si hubiera vidas que pueden ser protegidas por el poder económico, por el poder político, y por el poder militar, a costa de que haya mucha gente que quede fuera, y a mí eso me parece que es rigurosamente fascismo. Cuando se hace con la lógica de decir que va a ser posible sostener el mismo modelo de vida y ahora mismo, pero ahora con formas iguales, pero eco, podemos estar deslizándonos sin querer, también en dinámicas de corte ecofascista, aunque sean defendidas en gobiernos que se dicen democráticos, en gobiernos que hablan de derechos humanos, sin gobiernos que terminan practicando unos neoliberalismos progres, como dice Nancy Fraser, que son absolutamente intolerables y que generan los problemas que estamos viendo. Yo lo veo un poco así. Muy bien, pues tenemos unos minutos. Hacemos una segunda ronda de un par de preguntas nada más, aunque hay muchas más, parece. Me ha parecido que aquí ha levantado la primera mano. Buenas tardes. A mí lo que me preocupa es no hablar, no sé si no hablamos claro a la gente, la reducción de emisiones de gases de efectivo invernadero significa inevitablemente un cambio en nuestro estilo de vida occidental. ¿Y eso qué significa? Que a lo mejor tengo que apañarme con tres pantalones y dos perros de zapatos. Y hay que decirle eso a la gente. Y en Francia, Gianprovici ha hecho unas cuentas, es un experto en primadengía, lo conocéis, y ha dicho, si queremos que los somalíes tengan derecho también a volar, cuatro vuelos en tu vida tienen derecho a volar. Y si haces más de cuatro vuelos estás diciendo que los otros, lo que tú decís ahora ya yo, son inferiores. Estamos dispuestos. Hay que decirle a la gente, oye, que no tienes que tener cuatro paneles de gafas, una para invierno, otra para verano, las de sol graduadas y no sé qué. Y eso no veo que lo estemos haciendo. Naturalmente, también hay que decirle a la gente que la reducción del consumo cuando lleva una reducción de puestos de trabajo brutal. En Francia calculan que van a sobrar 300.000 trabajadores de la autobusión. Entonces, quiero decir, hablemos claro, por favor, y de cosas concretas. Hola, y muchas gracias a todas. A veces, las personas que estamos en eventos como este ya estamos un poco sensibilizadas sobre los temas que estamos tratando y tenemos la tendencia a cargar el mundo sobre nuestras espaldas o el planeta sobre nuestras espaldas como si solo nosotros pudiéramos salvarlo con las cosas que podamos hacer y son algunas de las cosas que hemos hablado en el pasado. Habéis dicho, la interacción, la sensibilización, el gran retorno, la protesta, pero claro, en un contexto de crisis ecosocial como nunca se ha visto antes y en un contexto de polarización ideológica como pocos hemos visto antes, a lo mejor todo esto no vale, o sea, no es suficiente. Y me pregunto si puede haber alguna herramienta que vaya un poco más allá de eso. A lo mejor se me ocurre que frente a la gran huida y al gran retorno puede estar también la pequeña renuncia porque lo que tenemos al red, estamos perimetrados por el capitalismo que es un rodillo ciego, incontrolado que o le metemos algo en la rueda o no vamos a poder pararlo. Nosotros solos con nuestras pequeñas acciones todavía no vamos a cambiar el sentido del camino. Entonces, me ocurre eso, pequeñas renuncias, pasarnos a la economía social que existe, los expertos en marketing crean mercados pero es que ya hay mercados de otro tipo como el mercado social, pues uno se puede pasar de una, de Invertrol a una cooperativa energética a un poco más pero bueno, vuelve mejor. Entonces, tiene que haber algún otro tipo de salidas que no sean las de simple, la protesta, la educación, los atajos rápidos y que a lo mejor todavía no estamos trabajando o nos cumpliendo. Es una pregunta, ¿eh? A pesar de que te suena a gran. Vale, gracias. Yo creo que lo dejamos en esas dos que nos quedan menos de diez minutos. Bueno, si eso retomo, venga. Bueno, lo de no hablamos claro a la gente no puedo estar más de acuerdo. Yo normalmente empiezo mis charlas sobre todo cuando estoy en terreno como anche, empiezo con dos cosas. Una, digo, simplifico deliberadamente para que me se entienda del verbo me se entenderse. Y segundo, deseo estar equivocado. Y a partir de ahí, pues ya depende, si estoy en el sector financiero pues le digo que esto es un desastre y si estoy en el sector jurídico le digo que esto es un desastre o si estoy clausurando un máster de macrobranjas en Zaragoza le digo que hay diez razones en la ciencia para no hacer macrobranjas. Amablemente, eso sí, ¿eh? El sosiego no, pero la amabilidad la practico. Intento hablar claro pero claro, me encuentro con mucha gente que me dice es la primera vez que alguien lo dice así de claro. Y digo, pues espero que no sea la última. Estuve en el Ateneo presentando mi libro y me vine muy arriba criticando el sistema jurídico. Lo cuento como anécdota porque ilustra mucho esto de hablar claro. Me empecé a decir que las leyes son insuficientes, que llegan tarde, se puede poner la ley de costas pero también la ley de cambio climático que tardó diez años en hacerse y cuando salió era con un 23% de reducción de emisiones cuando lo que se estaba gastando era un 43% y tal. Y luego ya en pleno paroxismo de mi crítica al sistema judicial dije es que además la justicia no está hecha para impartir justicia. Me faltó decir punto com. Y entonces vi que la persona que tenía a mi izquierda se agitaba en su asiento. Y yo estaba como el que presentaba el libro una persona que era la que había facilitado el evento y esta otra persona que yo asumí que era del área de medio ambiente y resulta que era jueza. Cuando se identificó como jueza dije qué oportunidad he tenido de callarme. Pero sin embargo la mujer con palabras mucho más conocedoras de la materia que yo vino a ratificar lo que yo. Solo que si no hubiera habido mi introducción te digo yo que muchas personas se te pierden por el camino. La mujer a mí me costó de convolucionar lo que estaba diciendo para decir que efectivamente la justicia no está hecha para hacer justicia. Que la justicia es un valor y que luego la justicia lo que hace son las leyes y básicamente lo que va haciendo es mantener el status quo. Y como tiene un decalaje esto no lo dijo ella esto es mi parte y como tiene un decalaje de 40 a 50 años lo vemos en la Constitución por definición la injusticia predomina porque ya para cuando se aplica la justicia esa que se hizo de mantener el status quo de hace 50 años pues ya llega tarde. así de claro bueno con la sanidad yo tengo dos palabras dos no se puede ser alguien me puede retar y decir yo la tengo en una dos palabras privatizar mata y luego saco del arsenal pues un par de artículos en el Reino Unido en el otro ilustrando cuánta gente ha muerto muertos evitables por privatizar la salud entonces digo yo deseo estar equivocado y lo estoy simplificando mucho y me vuelven a decir pues es la primera vez hablando en el sector financiero con bueno una vicepresidenta del gobierno cuyo nombre no hace falta mencionar me invitó porque está de asesora en este en este gran holding en este bufé de gente que mueve muchísimo dinero y yo como un paleto allí fui a pues a orar en el desierto y cuando se identificaron algunas personas que estaban ahí sentadas de qué grupo financiero eran yo dije bueno y sin ir más lejos estas personas que están aquí son responsables de la deforestación de un 3% del Amazonas se quedaron así todos un poco helados como diciendo parece que no lo dice por insultar y digo no no lo digo porque el informe Van Rollen Extinction Report lo dice así de claro yo bueno pues por la noche me llamaron algunas de estas personas no para insultarme ni para decirme no vengas por aquí nunca más sino para decirme ¿me puedes decir el dato de dónde viene? porque ellos también se lían en unas verdades a medias que quieren creer porque es muy duro para ellos que tienen Rolex decir estamos deforestando el Amazonas nosotros yo no voy con el hacha pero yo he firmado un acuerdo económico que permite al del hacha cortar Amazonas y dices ostras nadie me lo había dicho así de claro o sea fíjate si yo soy de los tuyos lo que pasa que tenemos que ser más segunda historia lo de lo de cargarnos nosotras la mochila esto esto es de lo que decía cuando antes hablaba de lo de las recompensas que tenemos que recompensarnos yo llevo la mochila yo siempre voy con mochila la de hoy es muy ligera pero llevo unas mochilas tremendas y me siento muy empático con eso de que te vas echando cosas a los jóvenes muchas veces cuando hablamos de gestión emocional de la crisis ecosocial que muchas veces simplemente por viejuno porque yo sea experto pero como me he visto en varias depresiones ansiolíticas de estas sin usar ansiolítico pero que lo hubiera justificado con el medio ambiente pues tengo algo de experiencia y le digo muchas veces a los jóvenes que no acepten en su mochila más peso del que ya llevan por ejemplo la melancolía solo la puedes la solastalgia famosa que es la expresión melancólica para el medio ambiente que ya no tienes por definiciones de viejunos entonces no aceptes la solastalgia y la melancolía si tú no has visto ese alledo no lo eches de menos que ya bastante tienes tú con el cambio climático entonces vamos quitándonos de la mochila para poder correr un poco más ligeros y pues cosas que que no nos tocan y cuando hablabas casi como una súplica lo que pasa es que tienes una sonrisa eres muy amable pero era una súplica ¿hay herramientas? yo también las busco ¿tú llevo por las noches? estoy diciendo a ver inventario de herramientas el martillo no el serrucho tal entonces de las pocas cosas tú hablabas de la pequeña renuncia ante el gran retorno me encantan esas figuras retóricas tal y juego mucho a ello y de hecho trabajo mucho en el poder de la gente e intento echar números hay unas matemáticas del cambio que son súper esperanzadoras yo colecciono para mi propia estabilidad emocional y conyugal colecciono razones para el optimismo y una de las razones más que requiere más de un minuto explicarla y no la voy a explicar pero la dejo ahí es las matemáticas del cambio el cambio hace falta muy poca gente esto es una razón de optimismo cuando entiendes eso dices ostras y tiene que ver un poco con esto que decías de unas pocas personas organizando la renuncia de pequeñas cosas se logra un gran retorno para mi uno de los grandes desafíos en los que trabajo cada mañana porque luego por la tarde ya está uno con la mochila que ha dicho dije que no me iba pues estas es la de entretejer soluciones hay muchas micro soluciones hay muchos ejemplos locales de cosas que funcionan iniciativas hasta pequeñas tecnologías hay muchos ejemplos que yo los colecciono en 4 o 5 categorías y que para mi realmente la esperanza está en entretejerlas para que se multipliquen y lo dejo con una figura la del granito de arena todos hemos hoy escuchado yo soy mi granito de arena yo contribuyo yo soy yo he aportado hoy mi granito de arena yo vengo en bicicleta entonces mi granito de arena mirad hay dos tipos grandes de granito de arena el granito de arena sobre todo silicio que es el que llega a las playas y el granito de arena humano el granito de arena humano está dotado de dopamina oxitocina esas cosas que decíamos y tenemos una propiedad que no tiene el granito de arena es ese metafórico que se emplea tanto que es la empatía el efecto velcro es un efecto que yo le llamo al efecto de las manifestaciones en las que tú te bajas a la calle a pasear y te habías dado cuenta de que había una manifestación y les preguntás ¿y vosotros de qué os manifestáis? es que las mujeres no, es que van a talar y tú dices aquí me pego yo y entonces una manifestación que empezaban 500 acaban 15.000 eso es el efecto velcro y es un efecto humilde muy sencillito y que ilustra de manera muy metafórica con lo del velcro esta idea de entretejer de arrastrar de animar sin necesidad de convencer en el sermón de la montaña sino ir viendo todas estas cosas como tienen al final algo en común y se va casando esas pequeñas cosas para mí por ahí podemos hacer no es cualitativamente nuevo lo que puede tener de nuevo es el tejido el entretejido si yo ya termino rápidamente ¿me da tiempo? ¿sí? ¿sí rápido? sí, rápido o sea estoy de acuerdo contigo sin más con lo de hablar claro y luego un poco con lo que tú estabas señalando a mí la participación activa en todo ese tipo de iniciativas me parece clave por dos motivos primero porque son espacios donde se genera poder colectivo en el sentido de comprobar que hacer cosas con otros y otras tiene éxito y funciona ¿no? porque sirve también para satisfacer necesidades concretas que van a ser muy necesarias si no somos capaces de cambiar lo gordo porque en algún sitio habrá que seguir viviendo y habrá que seguir haciendo las cosas o sea por tanto todo lo que proporciona la economía social y solidaria las cooperativas de servicios financieros las cooperativas de servicios energéticos me parece que son experiencias tremendamente importantes y que hay que estar ahí no me parece que sean grandes renuncias sino que me parecen que son actos no difíciles de hacer de responsabilidad y de alegría cotidiana para ir haciendo esas cosas ¿no? también me parece que son muy importantes y no me da tiempo a desarrollarlo pero buscarlo por ahí si queréis las iniciativas que ha habido sobre las asambleas climáticas ciudadanas son impresionantes tres o cuatro fines de semana de cien personas elegidas al azar que terminan haciendo una propuesta que es tan radical como la que pudiéramos hacer el movimiento ecologista más radical ¿no? lo que quiero decir es que cuando las personas tienen tiempo están juntas tienen información buena y no hay un ambiente crispado las personas somos capaces de entender y ponernos de acuerdo para hacer cosas eso me parece clave y lo último que no me puedo aguantar decirlo hay veces que hay gente que se pone a hacer cosas que nos rascan un montón y nos parecen horribles hablo de la desobediencia civil cuando los jóvenes de futuro vegetal llegan a un museo y se pegan a un cuadro incluso la gente dentro del propio movimiento ecologista le parece que eso que están haciendo los jóvenes de futuro vegetal es horrible no hay desobediencia civil que no incomode no hay desobediencia civil que no moleste tienen razones para estar enfadados tienen razones para desobedecer y hoy en el Tate Gallery se exponen las piedras y los cuchillos con los que las sufragistas rajaron algún cuadro los de futuro vegetal no han rajado ningún cuadro se han pegado a un marco o han tirado sopa a un cuadro protegido y yo creo que a lo mejor en algún momento veremos en los museos botes del octite entonces bueno pues no creo que también no dejarles solos es una tarea también importante que podemos hacer ¿no? Bien pues cerramos ahí muchas gracias a todos y todas por vuestra asistencia gracias Yayo gracias Fernando recordarles que a la salida tenemos un stand de FUEM Ecosocial con algunas publicaciones de cosas que hacemos por si quieren curiosearlo y nos vemos mañana con la segunda de las jornadas gracias 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 por ver el video